El Mariachi Mexicolombia te felicita en este día Te obsequiamos un arreglo floral La grabación de la serenata en DVD Nuestro CD y la tarjeta postal del Mariachi Mexicolombia Y especialmente para ti, una lluvia de felicidades Solamente un recuerdo ha quedado Hoy por ser día de gozando, te venimos a cantar Que linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Olvidemos el paseo Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre A Dios te dimos, que no nos faltes Querido abuelo Mira a tus nietos, que hoy te decimos Dios te bendiga